¿Qué tal chicos? Bienvenidos a la arena, a Oye Gamers. Hoy tenemos otro enfrentamiento de Apex Legends que va a estar candela. Esto va a estar a otro nivel, pero antes quiero dar las gracias a toda la gente que nos ha acompañado, que ha dejado su like, comentario y por supuesto amigos, el apoyo a Oye Gamers. Ahora es momento de ver el enfrentamiento entre BPR Gaming y VG Toxic, así que vamos de una vez para la arena. Tenemos el enfrentamiento a continuación entre VG Toxic y el equipo de VPR Gaming con configuraciones, en este caso VPR. Vamos a ver ahora a Novak enfrentándose a Sassi, Nataral igualmente, muy cerca buscando el ángulo, cuidando el ángulo largo, el pasillo largo hacia la puerta. Nen que va a empujar, Nataral que va por la espalda de los chicos de VG Toxic. Ahora cruzan la puerta y encuentran una teamfight totalmente como Nataral y Novak, que van a lograr hacer el down de a Sassi, Cyclops es el que lo logra. El equipo de VG Toxic en desventaja cae entonces Javier y down and out. VPR Gaming, you are the champion. Wow amigos, ya ven, aquí hay nivel. Felicidades para VPR Gaming por su victoria. Gracias a Más Móvil, Budweiser, McDonald's.